¡Su puta madre! ¡El piso 1 tiene 4 fases! A priori este es sencillito. El daño de habilidades que recibe el héroe durante el turno enemigo no supera el 30% de los PS máximos. Es decir, no se le puede one-shotear. Vamos al lío. No hay que ser tan cobardes. Vamos allá. ¡Uh! Vamos al lío. Tengo la cena aquí, no voy ni a cenar. Me va a sentar mal. Estoy nervioso. ¡Dos! ¡Qué guapo está el pollo! ¡Está guapo el pollo, eh! ¡Preparado a Selina! Es el primer piso, gente. Estamos bien. Vale, no voy a leer el chat. Os quito el chat. No os estoy leyendo ahora. No os voy a leer, ¿vale? En auto. No me dejan auto. Vale. ¿Por qué aquí hay un cuadro? No lo sé. Vale, hay que investigar. Hay que investigar qué es lo que me va a hacer. Me va a meter hemorragia. ¿Vale? Es inmune a absolutamente todo, claro. Porque si lo petrificas y está volando, se cae. Elimina una desventaja de Nebra. Pero sí, da igual. Si no tienes desventajas. O sí, no lo sé. Me he perdido. Eres literalmente inmune a todos los efectos del juego. No lo voy a leer. Lo asumo. ¿Por qué aquí hay un cuadrito? No lo sé. Tengo miedo. Pero bueno. Vamos allá. Lo primero que vamos a meternos va a ser la burla de nuestra querida y vecina matrona. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y a partir de aquí, según tengo entendido, que la mayor cantidad de daño que vamos a poder hacer va a ser con esto. Así que esto hay que guardárselo. Vale. Así que hay que meter unitargets hasta que nos cansemos. Los unitargets son... De hecho, vamos a meter esto. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Así, así. Así. Vamos a robar. Estamos bien. Creo que eso no era single target. Bueno, lo intentamos así. Está bien. No pasa absolutamente nada. Perfecto. Nos vamos bufando. Y lo hemos quitado ya, literalmente, casi toda la vida. Estamos perfectos. Increíblemente bien. Nos estamos robando una barbaridad de bufos. Estamos... Estamos increíbles. ¡Si no, pega! Exagerados, de verdad. Sin problema. Estamos como queremos. Vale. Ahora, realizamos la burleación. De hecho, no. De hecho, no va a hacer falta, ¿vale? No va a hacer falta realizar la burleación. Porque lo vamos a matar. Así que simplemente con esto, con esto y con esto, acabamos y pasamos de fase. Pasamos de fase a la fase 2. ¿Cuál es el problema? En la fase 2 me va a pegar de open. ¡Adiós al pollo! ¡Hemos ganado! ¡Uh! Vale. ¡Perfecto! Ahora, todos estos golpes, ¿cómo son? A un enemigo le van a entrar todos a nuestra querida matrona. Estamos como queremos. Y a partir de aquí, ya lo que tenemos que hacer, tranquila, tranquilamente vaya, va a ser esto. Esto. Y esto. Necesitamos los golpes de potencia, ¿vale? Tengo entendido que necesitamos los golpes de potencia. No pega una mierda. ¿Por qué? Por lo que hemos leído antes. Vale. El Mediodas pega como padre borracho. Vale. Casi toda la vida de la segunda fase. Está bien. Ahora, todos los golpes van encima de... De esta señora. Y no debería entrar de mucho. ¡Paciencia! ¡Facilísimo! Vale. Tenemos estos golpes de potencia, ¿no? Correcto. Vale. Perfecto. A partir de aquí, ya esto lo guardamos. Así que hacemos esto. 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 No. Eso no. Vamos a hacer esto. 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 Y esto. Y yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien, ¿eh, gente? 100%. Confío muy fuerte en mí. No sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho. Ha hecho algo. Furia rabiosa de no sé qué. La furia rabiosa de Son Titán me ha parecido leer. Pero no lo he visto. Sigo con la burla puesta. Así que estamos bien. Pero tengo un poco de miedo. No lo voy a negar. Vamos a aplicar esto. Vamos a meterle esto. Y vamos a meterle esto. Y aquí lo que voy a hacer va a ser esto. Y ya está. Estamos bien. Yo creo que estamos bien. Seguimos con la burla puesta. Así que los daños que nos vayan a entrar están bien. Pero si es. Pero si es de papel el bicho este. ¿De qué tenéis tanto miedo? Perdón. Facilísimo. Ahora a ver qué hace. Vale. Golpe. Hostia. Eso tiene que dar duro. Sin embargo. Con lo que no cuenta el pollo. Es con que yo haga esto. No os voy a mentir. Me preocupa parcialmente la ulti. Sin embargo. Tengo la ulti de mi gozer. Así que con la ulti de mi gozer. Debería ser más que suficiente. Más que suficiente. No. Le vamos a quitar los orbes. Así que estamos bien. ¿Se le pueden quitar orbes? No lo sé. Lo comprobaremos ahora mismo. Importante mencionar. Que mis personajes van pochos. Sabéis. Aquí. Dos de seis. Uno de seis. La matrona está empezando a sufrir un poco. ¡Eh! Me ha quitado la burla. ¿Será perro? Buah. Me gustaría tirar eso. Es que me quiero guardar esto. Esto es el único consejo que me habéis dado. Que me tengo que guardar estas hostias. Estas hostias son importantes. Perfecto. ¡Las tenemos! ¿Cuál es el problema? Que tengo dos juntas. Pero lo que no sabe el rival es que le voy a meter de hostias por todos los lados. Le vamos a hacer... Pimba. 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 Definitivamente. Va a entrar de todo. Pega bien. Pega bien. Pega bien. Pega bien. Con vida defensa pegaría más. Pero no pega mal. Eso no le ha pegado una mierda. ¡Ah! Estamos como queremos. Como queremos. Como queremos. Si no pega. Si no pega. ¿De qué teníais tanto miedo? Cobardes. Cobardes. One shoteado. Pimba. Pumba. Pa. 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 Vale. Solo pega a esa bicha. Solo pega a esto. Vale. Pequeño fallo de cálculos. Pequeño fallo de cálculos. Por algún motivo no le he bajado vida. Lo cual me preocupa parcialmente. Porque ahora tiene ultimate. La ultimate que hace. Sobre todo los enemigos. Tengo un poco de miedo. Tengo miedo. Hay que tirárselo todo. No, no, no. Hay que confiar. Hay que confiar en que lo matamos. Así, 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 así. Así, 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 así. Así, así, así. Así. Bueno, pues, me da que no. ¡Toma! ¡Facilísimo! No sé de qué teníais tanto miedo. No sé de qué teníais. No lo entiendo. No lo entiendo de qué teníais tanto miedo. El piso 2 es asequible. ¿Creéis que sí? ¡Gente! Os quiero. Nos vemos en un rato. Quito el chat. ¡Pocho! Te he partido la cara la primera vez. Ya verás la siguiente. Vas a tener pocas ganas de volar después. Mira lo que es guapo. Qué majestuoso. Qué bonito. Y qué... Pollo a la parrilla me voy a hacer. No totiro, 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 totiro. A partir de ahora... Vale, la fase 2 hay que one-shotearla. La fase 2 me da miedo. Se puede relajar uno en fase 1 y 3. En fase 2 no. Así que vamos a ir con bastante cuidado. Vamos allá. Vamos al lío. Vamos con esto. Eso supone que es daño en área. Correcto. Esto daño en área. Así que no me voy a molestar en meterme el taunt ahora. Así que vamos a hacer esto. Porque esta es la buena, ¿verdad? Correcto. Esto y esto. Metemos un poco de daño. Metemos un poco de presure. Para que el pollo esté... Que sepa el pollo que no le tengo miedo. No mucho. Vale. Media vida fuera. Media vida fuera está bien. Robamos... Regular. No lo vamos a negar. Hemos robado regular. Bueno, ahora tenemos más oportunidades de robar otra cosa. Podría haber sido mejor. Pero no está mal. Vamos allá. Con esto lo matamos. Venga, me lío gas. Bien hecho. Así me gusta. Así me gusta, mi rubito. Vamos allá. Ahora hay esperanzas. Habilidad pasiva bestia demoníaca. Eh, la bestia... No me da tiempo a leerlo. ¡Hostias! Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Le metemos de hostias. Oh, no mierda. El taunt. Me ha faltado el taunt, eh. Y esto lo tendría que haber tirado en el próximo turno. Va, que troleo, que troleo, que troleo, que troleo. No pasa nada. Estamos bien. Creo. No lo sé. Igual no, eh. ¡Ah! Está bien. Si no, pega. Estamos bien. Como queremos. Vamos. Voy a mover el chat aquí. Bueno, me ha matado. ¿Qué ha pasado? Ja, ja, no. ¿Qué ha pasado? Hostia, está bufado. Tanto texto en tan poco tiempo implica leer demasiado. Me ha matado. Dos mil años más tarde. Eh, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¡Jos! Echaremos de menos. Diez minutitos. Echaré de menos tus... 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 ¿Cómo se dice? Echaré de menos tus consejos. Yo te valoro, Jos. Yo te valoro. No como el resto del chat. Yo te valoro. Ja, ja, ja. Te echaré de menos, Jos. Tengo Kaspotis, veo. Tengo 400 medallas de plata. Eh... Esto. Esto. Y esto. ¡Heavy meta! Dale, Rasen. Es que cabrón de que hace sin tener ni bajos heredos de lo que hace. Ha avanzado bastante. Coño, a ver. Más o menos lo he leído. Más o menos he intentado entender. ¿Cómo funciona? A lo mejor no me está saliendo todo lo bien que podría salir. Pero, joder. Creo que tampoco lo estoy haciendo tan malo. ¿Vale? Un respeto, ¿vale? Are you 0, Stamine 0. Me ha acabado de guay sotear. Un saludo. Tiro, to, 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 ti. ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? Y el problema es que no comprende lo que lee. Puede ser. Puede ser que me falle esa... Que me falle esa comprensión lectora. Mis profesores tuvieron problemas a la hora de enseñarme a leer. Puede ser. Más o menos lo que hace. Se acaba de curar toda la vida, me lo parece. Es que no... A ver, igual lo ponía en alguna de sus cartas, pero no lo he leído. Hay algunos detalles que se me pasan por encima. Yo no contemplo que haga el 3. A ver, pero yo creo que el 3 no me lo voy a hacer. O sea, a mí me gustaría hacerme el 3, pero yo creo que a día de hoy se me complica un poco el 3, ¿no? ¿O qué? Yo creo que el 3 me lo podría hacer con mucho coache detrás. El 3 me lo podría hacer con mucho coache detrás. A mí me gustas tú, ¿no? Tú a mí me gustas. Cuando quieras te comento cómo funciona cada fase. A mí solo llaman. Acabamos con el sufrimiento. Si lo tienes todo, hola. Pero están pochos mis personajes. O sea, todos mis personajes están pochillos. Con mucha potra. Pero bueno, a ver. Eso es lo que siempre me ha dicho todo el mundo de este boss. Que es muy RNG dependiente. Que si sale, sale. Y si no, pues te comes una polla enorme y ya está. Segundo. Voy a hacer el Ormaito. Ormaito. Dios, que me está matando todo el rato, tío. Parece lo típico que dices para que te hagan la rima, Curve. Para que te digan visco y tú decir sí. Cualquier gilipolle. No se me ocurre nada, lo siento. Es que me va a matar, ¿no? Igual me quedo con suerte a uno de vida. Me voy a curar bastante, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Problema. Sí que se buffa. Segundo problema. No, miento. Solución. Podemos pegarle de hostias. ¿Cómo van esas placements? Bueno, las placements se acabaron bastante mal. Las puedo poner por aquí, ¿no? Sí, ahí están. Mirad cómo acabaron las placements. Mirad cómo estoy. Soy un triste Silver 2. Vale, fase 2. Tenemos. Tenemos. Falta calle, me falta calle. Bien, por dios. ¡Ya! Me da mal que ibas volando. No sé qué nos ha pasado. Que ha sido empezar la season y comernos pollas. Ha sido increíble. Últimamente Mario se tiltea como un hijo de puta. En cuanto empiece la partida. Se queda callado toda la partida. Yo también. Porque pienso que me va a morder. Y en general no está saliendo muy bien. No, Curve. Vale. Y ahora es. Single target. Single target. Capón. Y Capón. Y yo creo que con esto debería ser más que suficiente. Me acaba de salir la carta del Belmoth. Hoy vuelvo feliz. No tengo ni puta idea de lo que hacen esas mierdas. Ah, que no está haciendo muy bien. No, los lolillos, los lolillos. Los lolillos. Vale. Ahora en la fase 3 quiero leer, ¿eh? Ahora en la fase 3 quiero leer. También os digo que tengo un pequeño problema. Fallo. Recojamos las recompensas del Olmaito. Pimpa. Pimpa. No sé si gastar las ultis ahí es lo mejor. Es que la ulti de Matrona no la conozco muy bien. No sé qué hace. Vale. Vamos a leer un poco aquí. Infijo en el equivalente al 400% del ataque sobre un enemigo y libera un 130%. Pero es que no pone nada que haga que se cura, ¿no? A ver, vamos a leerlo todo. Inmune a todo. Elimina una desventaja del héroe al comienzo de cada turno. Sin cambios en el daño por ventaja o desventaja de atributo. Luce un 30% el daño que reciben los movimientos definitivos. El daño de habilidades que recibe el héroe no supera el 30% la vida. Perfecto. Luce un 40% la tasa de regeneración, la tasa de recuperación, el robo de vida del enemigo. O sea que yo aquí me voy a curar mucho. No sé si esto lo tiene todo el rato. Igual sí. Ignora la evasión. Robo un 30% del daño. Pero es que esto no ha sido antes. No, aquí no pone nada que diga que se cura. Pero se ha curado el hijo de la gran puta. Pero aquí no pone nada. O sea que no me digáis que es cosa mía. Así que lo que nos vamos a meter va a ser un town de level 3, maybe. El town de level 3 dura más. No dura lo mismo. Un 200%. No me pega, ¿no? O sea, literalmente no me pega. Si hago esto no me pega. ¿Se puede buffar? No, no se puede buffar. Vamos así. Vamos a ver qué tal. Mirad. Me siento que necesito las otras cartas para luego. ¿Qué es eso? Vale, ahora no se ha curado. Ahora me hace paciencia porque tengo un town de level 3. Lo cual me hace bastante feliz. Y quiero saber qué es eso. Vale, se lo han quitado. Así que no lo puedo saber. Problema. Le tiro todo de Meliodas. Pero es que no voy a tener nada para la última fase. A ver, puedo hacerle doble rank a Meliodas y tirarle las dos en oro. Pero no, tampoco lo mato. Porque esto, porque está el cap de daño del 30%. No lo mato. Pero podría hacerle un rank a Meliodas y tirarle ulti, eh, carta, carta, coño. Plata, plata. Plata, plata, ulti. A ver la ulti si lo mata, no lo sé. ¿Juegas el domingo? Sí. Juego el domingo. No lo voy a matar. Igual sí. No, no creo. La ulti va a pegar mucho menos. Vale, lo he matado. Vale, vale, vale. Lo he matado. Fase 4. Habilidad pasiva. La bestia armonica recupera la compostura. Vale. Tengo un poco de miedo. Fase 4. No sé qué hace. Segundo, estoy recogiendo recompensas. Consume enorme movimiento definitivo. No me interesa. No me importa. Consume tres orbes. No me pasa nada. Golpe de potencia. Equival. Resistencia al enemigo. No creo que sea muy preocupante. 150% de ataque sobre todos los enemigos y provoca una explosión tras un turno. Vale, aquí sí que se bufa. Las estadísticas se las tengo que bajar. También es cierto que tengo un town puesto de la hostia y tengo otro preparado. O sea que vamos bien. No puedo gastar eso. Vamos a guardar esto. Es que necesito cartas de Brunilda y no he robado una desde hace tres años. La ulti la puede tirar. ¿Qué pasa, Joss? Bienvenido de vuelta, guapetón. Roba. Vale, cuando pega con la ulti se va a curar. Pero esta fase no parece tan preocupante como las anteriores. Se voy a quitarme las cartas de Meliodas. Es que las cartas de Meliodas no lo veo tan importante. Entiendo que lo principal es Brunilda. Y si no me quito las cartas de Meliodas no voy a robar cartas. Bueno, un par de hostias. Eso no sé qué ha hecho. Pero se han puesto tres bufos y me da un poco de miedo. Ulti antes de que te quede los orbes. Mira, bien pensado, la verdad. Necesito curarme. Pero eso me quita los orbes, ¿no? Rozando, ¿eh? Vale, se va a bufar en el siguiente turno. ¿Qué es eso? Reducción de daño recibido un 15%. Esto es cuando le hago daño. O sea, que ahora tiene un 45% de daño reducido. O sea, que en este turno lo más interesante sería stalear. O sea, sería meternos esto. Meternos esto. Y meternos... Meternos nada. Voy a confiar en que ya no voy a necesitar más towns. Voy a confiar en que ya no voy a necesitar más towns. Y esto lo voy a tirar porque... No, es que no le quiero hacer daño. A ver, quitarle un 15% de daño tampoco sería tan relevante, ¿no? Puedo tirarme esto para curarme por si acaso. Me da un poco de miedo. Voy a tirar esto. Me da un poco de miedo. Tira la carta de Matrona. Pero la carta de Matrona no me sirve ahora. La carta de Matrona la necesito para luego. No me cura una mierda. Y no robo cartas de la otra, tío. No robo cartas de la otra. Estoy jodido. ¿Cómo que... No ha pasado nada. Ahora con esto. Ah, no, pero... Ah, claro, le quito la... Claro que le quito las ventajas de todo. Claro, soy gilipollas. Ahora, yo estaba pensando en guardármelos para esto. Hostia, soy retrasado. Hostia, claro. Vale, esto se tiene que tirar sí o sí. Esto no lo puedo tirar ahora. Que no estoy robando cartas de Brunilda, tío. Vale, 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 vale. Vale, la última fase no es tan tanqui como en el... Como en el anterior. Vale, 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 vale. Es que pensaba... Pensaba que era... Como las anteriores que hemos hecho. O sea, como el del piso 1. Que no le podía pegar con absolutamente nada. Pero le puedo pegar. Vale, ahora esto le quita todo. Y le pego con... Esto. No. Esto le quita todo. Le pego con esto. Con esto. Y con esto. Oye, pues me ha gustado el bicho este, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!